Bueno, estamos en comunicación con Alejo Ledesma Arocena. Ya no falta nada, este sábado se viene el remate de cuarto de milla, este clásico de La Prida aquí en la provincia de Buenos Aires de estos caballos que realmente son excelentes y bueno, arrancaron las profertas, así que bueno me imagino Alejo viendo las profertas como vienen y ultimando detalles. Hola Rubén, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí, estamos con todos los preparativos en la feria y muy ansiosos, con muchas ganas de volver a encontrar a todos nuestros clientes y amigos que es una oportunidad y el remate el remate, que arrancaban como vos dijiste las profertas en www.com y todavía hay los cinco así que es la oportunidad de ganar ese 2 por 100 por ser el primero y es casi gratis el 5 primero, así que hay que aprovecharlo y la verdad que hay una camada de productos excepcionales este año muy muy lindo, todos de 2 y 3 años registrados en cuarto de milla muy manso muy trabajado y que los hermanos han tenido que ser resultados este año el caballo nuestro ganó en Saladillo este año en el Talar ahora hubo muchos clasificados y para la raza el primero y el segundo eran cuarto de milla así que estamos tenemos pleno auge del cuarto de milla en lo que es la prueba de los barriles y acá la verdad que se ofrece una cantidad de productos son otros productos que salen a venta con una cantidad de 12 cuotas y para competir al año siguiente por 5 millones la verdad que es una linda oportunidad para hacerse un buen montado una linda yegua para criar después después de competirla ¿no? Sí y ustedes tienen una genética probada ¿desde hace cuánto que crían cuarto de milla? el año que viene cumplimos 30 años así que ya vienen varios ciclos dando vueltas y probándose que gracias a los remates se prueban mucho porque hay 40 con el tema del remate que se venden y uno les hace un seguimiento todo el año viene hablando se ayuda a la selección ¿no? y la verdad estos años hemos tenido un montón de alegría gracias a Dios vamos mejorando se van poniendo viejas algunas de las yeguas de los padrines que cuesta despedirse pero proceso natural contame algo que me llamó la atención el otro día estaba viendo una de las publicidades que estamos difundiendo de estas profertas que dice bueno que finalizan este viernes 8 a las 12 del mediodía con cláusula francotirador ¿qué significa? las profertas en este viernes a la una a la tarde a la una a la una y la cláusula francotirador quiere decir que si hay una preoferta dentro del minuto final que se terminan se extiende un minuto más y así sucesivamente hasta que por un minuto no haya preoferta sobre ese lote porque un descuento muy grande del 5% si ganás la productividad era una competencia a ver que decimos de esta manera se le va a hacer una PTA hubo lotes o eso se han incluido a la cada lote hubo lotes que tuvieron 30.000 viernes era una proferta otra una proferta otra se lo extendí para que no esté posible de ser el último en profetuar que no sea algo que se cerró y se cerró solo se cierra si durante un minuto no hay por eso le decimos francotirador como que tenés que tener el ojo ahí para así que bueno rematás como siempre todos estos caballos con la firma tradicional de Saenz Valiente Bullrich y el martillo de Gervasio exacto viene Gervasio y vienen todos los chicos a través de Bullrich en 12 cuotas primera cuota de IBE y gastos y las otras 11 cuotas el valor del caballo que el valor del caballo se salga multiplicando la cuota por 10 no es que te multiplica la cuota por 12 la multiplicada por 10 te da el valor del caballo después lo otro pero y te remata la cuota pero oferta la cuota del caballo el remate ¿a qué hora empieza Alejo? el remate va a empezar a las 2 de la tarde como muy tarde 2 y media pero yo calculo porque al ser televisado no perdón se va a transmitir en vivo por streaming la receta del horario va a ser a las 2 de la tarde va a ser a las 2 de la tarde pero bueno desde la mañana hay movimiento la mañana tenemos todas las pruebas de los que van a correr por 2 millones además tenemos la prueba de Don Javier que es para los caballos nacidos en el ARA que corren por 500 mil pesos y también la prueba de mansedumbre que auspicia San Valiente Bus así que tenemos movimiento a la mañana tenemos cantina todo para los bomberos de La Prida todo lo que se venda es para ellos así que nada y la entrada libre es muy lindo para ver para el que no conoce La Prida es un pueblo hermoso también así que si se quiere dar una vuelta estamos acá en Madrid y conocen a ver todos pueblos digo siempre un movimiento bueno Alejo buenísimo que sigan para adelante con esta actividad de la cría de caballos cuarto de milla que cumplan tantos años que desparramen buena genética en toda la Argentina así que bueno desde acá les deseamos de que el sábado salga todo excelente bueno Rubén te agradezco un montón siempre por tu ayuda y vos no cruzamos los dedos para tener un hermoso clima el sábado y Mateo chau